Consagración a Jesús a través de María Según San Luis María Griñón de Montfort Tercera parte, segunda semana Conocimiento de María Los actos de amor Afectos piadosos hacia la Santísima Virgen Imitación de sus virtudes Especialmente su humildad profunda Su fe viva Su obediencia ciega Su continua oración mental Su mortificación en todas las cosas Su pureza incomparable Su caridad ardiente Su paciencia heroica Su dulzura angelical Y su sabiduría divina Siendo esto Como dice San Luis María Griñón de Montfort Las diez virtudes principales De la Santísima Virgen Tenemos que unirnos a Jesús por María Esta es la característica de nuestra devoción Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide Que nos empleemos a fondo Para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen María es nuestra soberana y nuestra medianera Nuestra Madre y nuestra Señora Esforcémonos pues En conocer los efectos de esta realeza De esta mediación Y de esta maternidad Así como las grandezas y prerrogativas Que son los fundamentos o consecuencias de ello Nuestra Santísima Madre También es perfecta Un molde en donde podemos ser moldeados Para poder hacer nuestras Sus intenciones Y disposiciones Esto no lo conseguiremos Sin estudiar la vida interior de María O sea, sus virtudes Sus sentimientos Sus acciones Su participación en los misterios de Jesucristo Y su unión con Él Día 22 Los caracteres de la Virgen Texto para meditar Tratado de la verdadera devoción A la Santísima Virgen Numerales 105 al 110 Interior La verdadera devoción a Nuestra Señora Es interior Es decir Debe partir del espíritu Y del corazón Nace dicha devoción De la estima Que se hace de la Virgen De la alta idea Que uno se ha formado De sus grandezas Y del amor Que se le tiene Tierna Tierna Es tierna Es decir Llena de confianza En la Santísima Virgen Como la de un niño Para con su buena madre Esta devoción Es la que hace Que un alma Recurra a ella En todas sus necesidades De cuerpo y espíritu Con mucha sencillez Confianza Y ternura Santa Esta devoción A Nuestra Señora Es santa Es decir Que conduce A un alma A evitar el pecado Y a imitar Las virtudes De la Santísima Virgen En particular La humildad profunda La fe viva La ciega obediencia La continua oración Su universal mortificación La pureza incomparable La caridad ardiente La heroica paciencia La dulzura angelical Y la divina sabiduría Tales Son las diez principales Virtudes De la Santísima Virgen Constante Es constante Es decir Afirma a un alma En el bien Y la lleva A no abandonar Fácilmente Las prácticas De devoción La hace animosa Para oponerse Al mundo Y sus costumbres Y sus máximas A la carne Con sus apetitos Y sus pasiones Y al demonio En sus tentaciones De modo Que una persona Verdaderamente Devota A la Santísima Virgen No es mudable Melancólica Escrupulosa Ni medrosa Desinteresada La verdadera devoción A Nuestra Señora Es desinteresada Es decir Inspira un alma Que no se busque A sí misma Sino sólo a Dios En su Santísima Madre Un verdadero Devoto de María No ama A esta augusta reina Por espíritu De lucro Y de interés Ni por su bien Temporal Ni espiritual Sino únicamente Porque merece Ser vivida Y Dios Sólo en ella Letanía del Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia En nosotros Dios Hijo Redentor Del Mundo Ten misericordia En nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia En nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten misericordia En nosotros Espíritu Espíritu Que procede Del Padre Y del Hijo Ilumínanos Y santificanos Espíritu Del Señor Que al comienzo De la creación Planeando Sobre las aguas La fecundaste Ilumínanos Y santificanos Espíritu Por inspiración Del cual Han hablado Los profetas Ilumínanos Y santificanos Espíritu Cuya unción Nos enseña Todas las cosas Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que das testimonio De Cristo Ilumínanos Y santificanos Espíritu De verdad Que nos instruye Sobre todas las cosas Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que sobreviene A María Ilumínanos Y santificanos Espíritu Del Señor Que llena Todo el orbe Ilumínanos Y santificanos Espíritu De Dios Que habita En nosotros Ilumínanos Y santificanos Espíritu De sabiduría Y de entendimiento Ilumínanos Y santificanos Espíritu De consejo Y de fortaleza Ilumínanos Y santificanos Espíritu De ciencia Y de piedad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De temor Del Señor Ilumínanos Y santificanos Espíritu De gracia Y de misericordia Ilumínanos Y santificanos Espíritu De fuerza De dirección Y de sobriedad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De fe De esperanza De amor Y de paz Ilumínanos Y santificanos Espíritu De humildad Y de castidad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De benignidad Y de mansedumbre Ilumínanos Y santificanos Espíritu De multiforme Gracia Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que escrutas Los secretos De Dios Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que ruegas Por nosotros Con gemidos Inenarrables Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que descendiste Sobre Cristo En forma De paloma Ilumínanos Y santificanos Espíritu En el cual Renacemos Ilumínanos Y santificanos Espíritu Por el cual Se difunde La caridad Ilumínanos Y santificanos Espíritu De adopción De los hijos De Dios Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que en lenguas De fuego Sobre los apóstoles Apareciste Ilumínanos Y santificanos Espíritu Espíritu Con el cual Fueron Los apóstoles Enchidos Ilumínanos Y santificanos Espíritu Que distribuye Tus dones A cada uno Como quieres Ilumínanos Y santificanos Segnos propicio Perdónanos Señor Segnos propicio Perdónanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De tentaciones E insidias Del demonio Líbranos De la presunción De la mente Y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu De fornicación Líbranos Señor De todo espíritu Del mal Líbranos Señor Por tu eterna Procesión Del Padre Y del Hijo Te rogamos Óyenos Por tu descenso Sobre Cristo En el Jordán Te rogamos Óyenos Por tu advenimiento Sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el día Del juicio Nosotros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así Como vivimos Del espíritu Obremos también Por él Te rogamos Óyenos Para que Recordando Que somos Templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo Según el Espíritu No cumplamos Los deseos De la carne Te rogamos Óyenos A fin de que Por el Espíritu Mortifiquemos Las obras De la carne Te rogamos Óyenos Para que no Te contristemos A ti Espíritu Santo De Dios Te rogamos Óyenos Para que Seamos Solícitos En guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Te rogamos Óyenos Para que no Creamos A todo espíritu Te rogamos Óyenos Para que Provemos A los espíritus Son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te digas Para que te dignes Renovar en nosotros El espíritu De rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos Confirmes Por tu espíritu Soberano Te rogamos Óyenos Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Asístanos Te pedimos Señor La virtud Del Espíritu Santo Que purifique Clemente Nuestros corazones Y nos preserve De todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Letanías De Nuestra Señora Señor Ten piedad De nosotros Jesucristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Jesucristo Óyenos Jesucristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Ruega Por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega Por nosotros Madre De Jesucristo Ruega Por nosotros Madre De la Iglesia Ruega Por nosotros Madre Madre de la Divina Gracia Ruega Por nosotros Madre Purísima Ruega Por nosotros Madre Castísima Ruega Por nosotros Madre Virgen Ruega Por nosotros Madre Incorrupta Ruega Por nosotros Madre Inmaculada Ruega 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 Madre Amable Ruega Por nosotros Madre Admirable Ruega Por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega Por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega Por nosotros Madre de Misericordia Ruega Por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Virgen Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. ruega por nosotros reina asunta al cielo ruega por nosotros reina del santo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros reina del apostolado de los sagrados corazones unidos ruega por nosotros reina del ejército eucarístico y mariano ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén te pedimos señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de santa maría la virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libres de culpas seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre a cristo altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén oración a nuestra señora de san luis maría griñón de montfort salve maría amadísima hija del eterno padre salve maría madre admirable del hijo salve maría fidelísima esposa del espíritu santo salve maría mi amada madre mi amable maestra mi poderosa soberana salve gozo mío gloria mía mi corazón y mi alma sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia pero todavía no lo soy bastante de nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros si algo ves en mí que todavía no sea tuyo tómalo enseguida te lo suplico y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu tu humildad profunda ocupe lugar de mi orgullo tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda tu continua vista de dios llene de su presencia mi memoria el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados tus méritos sean delante de dios mi adorno y suplemento en fin queridísima y amadísima madre haz si es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a jesucristo y entender sus divinas voluntades que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a dios con amor puro y con amor ardiente como tú no pido visiones ni revelaciones ni gustos ni contentos ni aún espirituales para ti el ver claro sin tinieblas para ti el gustar por entero sin amargura para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación para ti el ver claro sin tinieblas y demonios con poder absoluto sin resistencia y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de dios esta es divina maría la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste creer a secas sin nada ver y gustar sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas morir a mí mismo continuamente y sin descanso trabajar mucho hasta la muerte por ti sin interés como el más vil de los esclavos la sola gracia la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres veces amén así sea a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías amén así sea a todo lo que haces al presente en el cielo amén así sea a todo lo que obras en mi alma para que en ella no haya nada más que tú para glorificar plenamente a Jesús en mí ahora y en la eternidad amén 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 amén